...paros y movilizaciones de FENAPES, rechazan el ajuste fiscal a Peragán con todos los medios legales, piden al Poder Ejecutivo que destine el 6% del PBI de la Educación y el 1% a la Investigación y Desarrollo, una promesa que viene del gobierno anterior que no se ha logrado cumplir. Y vamos a hablar con el Vicepresidente del Frente Amplio, pero que hoy además asume la banca en el Senado, lugar de Astori, ¿no? José Carlos María, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, bueno, es así, ¿no? Sí, 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 ha pasado en este año, desde marzo hasta hoy, ha sido así, por razones primero del COVID y la pandemia, por ser población de riesgo, por la edad de Aniro, y a su vez por el tema de su salud, que bueno, está saliendo gradualmente, pero las condiciones generales es mejor que siga desde su casa la actividad política a que esté en la... Bien, pero se está recuperando. Sí, sí, está recuperando gradualmente, lentamente, pero lo está haciendo. Sí, pero además la pandemia sigue, digo. No, por ahí, lógico, además viene ahora el frío que se ha anunciado que viene y la pandemia está instalada con algunos focos y demás, lo mejor es que siga así y bueno, en mi caso, soy su primer suplente y titular en la Cámara de Diputados. Claro. María, se ha hablado mucho del presupuesto de la educación, es algo que no es nuevo y que no se está pidiendo ahora, esto mismo que acabábamos de decir, se viene pidiendo desde los gobiernos del Frente Amplio y no se ha podido cumplir. Sí, es una meta necesaria y creo que, bueno, el Frente Amplio se aproximó hasta donde pudo, salió de un piso realmente muy bajo, del punto de vista presupuestal, llegó hasta el 5.1, 1,5 para hacerte más preciso. ¿De dónde partió? 3.2, ese es el porcentaje del periodo 2000-2005, se llevó del 3.2 al 5.1 en 15 años y eso ha sido un esfuerzo fiscal fuerte que tuvo cosas muy buenas, tuvo de las otras, pero creo que siempre para encarar cualquier transformación educativa, la condición no es suficiente del presupuesto, pero es una condición necesaria y, bueno, ahora en unos días vamos a ver cuál es efectivamente el mensaje presupuestal que envía el Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene en este momento el Frente Amplio al respecto? Porque si pensamos que no se logró el 6.1 en el periodo pasado, obviamente no se va a lograr en este, que el escenario es mucho más complejo. En ese sentido, ¿qué es lo que se da? No, y también, perdón, Nico, y agrego que se logró en 15 años llegar al 5.7. Sí, en realidad, a ver, es el 5.1. 5.17. Sí, exacto, exactamente esos son los números. Y, a ver, por lo menos, personalmente lo que uno aspira es a que no se pierdan derechos esenciales en materia educativa en cuanto a la inversión y, a su vez, en la que las políticas públicas que se proyecten tengan el sustento para seguir y avanzar. Ese es el parámetro fundamental. ¿Y ustedes sienten que no, que no están dadas esas condiciones? Bueno, yo no quiero hacer preconceptos, pero si la base es el 15% del recorte de marzo, estamos complicados. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que los presupuestos tienen límites, todos sabemos que los presupuestos suponen priorizaciones y creo que es fundamental priorizar la educación y, en ese sentido, apostamos a ello nosotros. Sin embargo, desde el gobierno lo que apuntan es que quieren mejorar la eficiencia del gasto y se habla, por ejemplo, de que el 9% del presupuesto de ANEP se destina a suplencias, ya que el 54% de sus funcionarios presentó, en algún momento del año, un certificado médico. No se puede también, como pensando en la conciliación, apuntar, desde la educación a intentar hacer algún tipo de ajuste en ese sentido. Yo saludo siempre que se busque mejorar la eficiencia en las políticas públicas. Porque si vos mejorás la eficiencia en las políticas públicas, en realidad está haciendo rendir mejor los recursos que la sociedad vuelcan a una política pública, en este caso, educación. Si se logra mejorar, por ejemplo, todo lo referido a la suplencia que vos mencionás y las causales y demás, bienvenido sea, creo que lo que tenemos que tener claro es hacia dónde se apunta efectivamente y que se cumpla lo que se anunció. Uno entiende que en materia de los efectos de la pandemia, lo planteabas vos, hay efectos presupuestales o de recursos, pero, insisto, tenemos que ir como país hacia seguir priorizando la educación y priorizar las áreas donde necesita mayor énfasis desde el punto de vista presupuestal y de gestión. Sí, no, una cosa que se critica con frecuencia es que se aumentó el presupuesto y el resultado no estuvo al acorde de la inversión que hizo la sociedad en eso, digamos. Hay que ir a sistemas de evaluación distintos, hay que ir a incentivos. ¿Qué tenemos que hacer para que el dinero que se vuelca rinda de acuerdo a lo que se está volcando? Bueno, hay que tener parámetros objetivos, ¿verdad? Es decir, porque hay cosas, insisto, yo creo, yo lo que no comparto, que se ha dicho, son los diagnósticos, digamos, apocalípticos sobre la educación. No le hace bien al sistema, no le hace bien al estímulo de las familias, a los estudiantes en primer lugar, ni tampoco a los trabajadores de la educación. Creo que hay áreas en que hay que mejorar esencialmente la gestión. Yo me refiero particularmente en profundizar cambios en la educación media, en las zonas donde mayor presencia del Estado hay que tener y hacer el esfuerzo presupuestal de seguir construyendo desde abajo. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista de la ciencia, en muchos campos, se ha demostrado que cuanto más temprana es el ingreso de una niña o un niño al sistema educativo, mejores posibilidades tiene el futuro. Creo firmemente que hay que seguir enfatizando en educación inicial y particularmente las escuelas de tiempo completo. Yo creo que debe hacer un esfuerzo presupuestal y el Uruguay debe saber de dónde recorta otras ineficiencias. Por ejemplo, ayer le pedí a un compañero que me pasara unos números y él me decía que el costo anual por alumno en una escuela común es de 63.242 pesos, es decir, por todo concepto durante el año. El de una escuela de tiempo completo es de 114.622. Extender el tiempo completo es un costo aproximado de 1.100 millones de dólares al año. Nos faltarían 220.000 alumnos hoy para universalizar el tiempo completo. Para lograr eso se precisarían los 245 millones de dólares, que es la mitad del déficit fiscal de la caja militar. Es decir, si las políticas públicas, por ejemplo, apuntan a algo que estructuralmente viene hace mucho tiempo, pero además lo destinás a algo que tenía que ser prioridad para el país, bueno, la mitad del déficit fiscal de la caja militar alcanzaría para cubrir a tener la totalidad de los alumnos en escuelas de tiempo completo. Entonces, universalizar el tiempo completo no fue una propuesta ni siquiera del Frente Amplio en la campaña pasada, ¿no? Fue una propuesta... Supongo que lo apunta en realidad por lo de la caja militar, más que por universalizar el tiempo completo. No, 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 por lo que acabo de decir. Lo digo por lo que acabo de decir. Creo que la prioridad es la primera infancia y son los primeros años. Entonces, la política del tiempo completo se ha ido acercando. El Frente Amplio lo llevó a una cobertura altísima. Bueno, falta un tramo. Cuando hablamos de búsqueda... ¿Tiene el objetivo del Frente Amplio en su momento hacer el 100%...? Llegar al tiempo extendido y tiempo completo, sí. Nosotros tuvimos objetivos que yo creo que fueron más ambiciosos de lo que podíamos haber logrado, incluso en los egresos de la educación media. Pero insisto que en este concepto, para nosotros es fundamental saber que si promovés una política pública, tengas que priorizar el financiamiento. Y en ese sentido, insisto con esto, este aspecto, que no lo veo en la campaña, que no lo veo en el escenario político de hoy, es decir, quedó pendiente por un voto en el periodo pasado. La reforma de la Argentina. Exacto. Y es una fuente de recursos que todos los años está haciendo que la sociedad en su conjunto ponga más de 500 millones de dólares. Bueno, si hay que priorizar recursos, porque los recursos son finitos, bueno, busquemos reformas estructurales y que vayan con destino que yo creo que la sociedad en su conjunto los comparte. Porque, vamos a entendernos, ¿quién no puede compartir en Uruguay que se haga un esfuerzo presupuestal por la primera infancia? Bien, digo, es raro lo que estás planteando también que lo haga hoy por hoy el oficialismo cuando dentro de la coalición está cabildo abierto un partido liderado por un militar donde hay muchos militares y ya han dado su opinión acerca de la caja militar. Bueno, por eso le digo, a ver, esa es la prioridad que el Frente Amplio entiende. El partido de gobierno es mano en esto, ¿por qué? Porque tenés la constitución que te establece que vos seas, digamos, por la constitución el ordenador del gasto general. Después en el Parlamento, a partir del 1 de septiembre, podemos hacer un reordenamiento de gasto, es decir, cambiar de tal inciso a tal otro, de salud a medio ambiente, medio ambiente a educación. Pero quien tiene la responsabilidad, desde el punto y hasta el mensaje por la constitución, es el Poder Ejecutivo. Eso fijan los topes fiscales. Entonces, bueno, si vos sabés que hay un escenario general complejo y eso lo asumimos todos, lo que nosotros le proponemos es que, bueno, pongamos en marcha reformas estructurales que focalicen donde el Uruguay tiene necesidad de prioridad. Ahora, volvemos a la discusión de la caja militar que ya se dio en aquel momento. Algunas de las cosas que se decían era, bueno, pero para reformar la caja militar hay que reformar las Fuerzas Armadas antes, todas, porque en realidad las jubilaciones vienen a suplir las deficiencias salariales que tienen mientras están en actividad. Es decir, los sueldos son bajos mientras están en actividad, la jubilación es alta después, es como la compensación de una cosa con la otra. Es decir, falta encarar todo ese tema antes. Otra cosa que se decía también es, está bien, es deficitaria, ¿cómo es deficitaria el BPS, cómo es deficitaria las otras cajas también? Sí, claro, hay muchos argumentos. Yo lo que digo es que hay que tener decisión política de con los recursos públicos tomar prioridades. Pero igual haría eso a pesar de esas cuestiones. Yo creo, no, pero no es una, a ver, es una pesar en visión de quienes sostienen eso. Nosotros hicimos una propuesta que apuntaba a mejorar esa situación y no tuvo los votos suficientes empezando por un voto que nos faltó a nosotros. Claro, porque el Frente Amplio tenía, recordemos que el Frente Amplio tenía mayoría absoluta para sacarla. Exacto, pero hubo un voto que fue el de Darío Pérez que nos acompañó y eso fue lo que sucedió. Más, si usted repasa, los ciclos de los gobiernos del Frente Amplio se han ido reformando otras cajas. La policial, la profesional, la bancaria y todas se fueron transformando. Seguramente además hay otro desafío en cara a la... Pero el sueldo de la policía justamente se habían adecuado en actividad, habían subido muchísimo. Le agrego más, le agrego más. Es una diferencia acá. Ahora, sí, sí, pero son cosas distintas. Ahora, en la Ley de Urgente Consideración hay una previsión, un artículo en la Comisión de Notables que piensa ver el sistema jubilatorio general del Uruguay. Bueno, yo creo que hay reformas estructurales que hay que tomar la dimensión de que si vos gastás acá, no gastás en otro lado. Por aquello de no proponerle al gobierno cosas que no son cumplibles. Ellos se comprometieron a determinada cantidad de liceos de tiempo completo. Hoy, digamos, yo estuve repasando un reportaje del presidente del Codicen, que de los 136 que anunciaron en campaña... Eso los anunció el Partido Colorado, después desapareció el compromiso por el país, no se fijó el número. Y ahora son 50, de 136 a 50. Entonces, y hay otras metas en cuanto a egreso y demás que estaban propuestas que hoy se sostiene que son casi imposibles de llevar adelante. Bueno, por un lado va a estar el mensaje presupuestal, por otro lado la capacidad de gestión. Lo que uno no quiere es que se abra tanto el paraguas que mañana, digo, bueno, todo, digamos, quede a media tinta. Sí, después del oficialismo lo que dicen a Rebeleche es como las cifras, o también Alfie, de la mala gestión o de la burocracia, del déficit con el que agarran el país. Y Sanguinetti fue bastante más allá, dijo que la situación actual es peor que la de 2002. Bueno, está, ¿qué quiere? Se comenta solo eso. En el caso de 2002, fue la mayor crisis de la historia del Uruguay. Tuvo responsables directos. Es más, a mí me llamó la atención cómo el doctor Sanguinetti jamás hizo autocrítica, ni ninguno de esos gobiernos, de lo que fue la crisis de 2002 para los uruguayos. Al Frente, por suerte, se le pide autocrítica de lo que fue el último ciclo electoral y demás, y el Frente la va a hacer a partir del 27. Yo no he visto, hasta el día de hoy, autocríticas públicas de los partidos tradicionales sobre lo que significó ese periodo para los uruguayos. Y es falso, es absolutamente falso, que el Uruguay esté en peores condiciones en 2020 que lo que se le dio en 2005. Tan falso es que no hay indicador, que no sea hecho por el comité de base, no sé, el hervidero, Ciudad de la Costa, que está hecho por indicadores de órganos internacionales que te miden cualquier país, sea cual fuera su ideología, que reconozca las fortalezas que tuvo y tiene el Uruguay para enfrentar todo lo que hoy estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Es más, afirmo, yo creo que hay un discurso pensado, ideológicamente pensado, que quiere poner dos pilares para llevar adelante una concepción con la cual nosotros no estamos de acuerdo y que no suscribimos. ¿Cuál? Una, ya la digo, una es el efecto de la pandemia, que tiene una base real, por supuesto, y la otra, los calificativos hacia la gestión del Frente Amplio. Y la concepción que nosotros no compartimos es, digamos, la reducción del espacio del Estado y del Estado en la gestión y el desarrollo de un país. Es decir, yo creo que esta es una coalición esencialmente herrero-ruralista y que no tiene, digamos, nada o prácticamente nada de una concepción vallista. Y esa es la, digamos, ese es el núcleo duro de la concepción que desarrolla este gobierno en Uruguay. Es legítimo, pero ¿qué es la que es? Usted decía, no hubo una autocrítica a los partidos tradicionales del 2002, ¿no? Sí, claro. Y la autocrítica del Frente de unos años con bonanza económica en los precios de las exportaciones y dejar el país con un 5% de déficit. Bueno, dos cosas. Primero, vamos a contratar esto. No hubo ninguna autocrítica de Sanguinetti y de los actores, ni una sola, pero ni una. Segundo, nosotros ahora, cuando termine este ciclo electoral, en términos generales, nos comprometimos y vamos a desarrollar cuestiones de índole autocrítico del propio Frente Amplio, porque hasta que no se cierre el ciclo electoral, digamos, no está completa la foto de lo que ha pasado en el Uruguay. Me parece que, en realidad, la parte del déficit hemos señalado como una dificultad real, pero también hemos generado explicaciones y fundamentos por qué sucedió y una gran fortaleza en políticas públicas que, insisto, hoy son base fundamental para enfrentar la pandemia. Digo, todo lo referido a las inversiones en materia de conectividad, a Plan Seibal, al Sistema Integrado de Salud y a la formalización que tenía la economía hasta marzo de 2013, yo creo que fueron fortalezas. Pero hasta ahora no hay autocrítica, hay que esperar la elección municipal, entonces. Sí, sí, autocrítica nuestra va a haber, como no la hubo nunca, del otro lado. A propósito de las elecciones, acabamos de recibir a la directora de Cifra, Mariana Pomiez, que presentó los últimos resultados de las encuestas por las departamentales en Montevideo. ¿Qué evaluación hacen de estas encuestas? ¿Qué vuelven a posicionar a... No, posicionan a Carolina Cose como la principal candidata dentro del Frente Amplio? Bueno, parece ser una... La miro con cierta ajenidad, ¿qué quiere que le diga? ¿Con cierta? Ajenidad, porque yo soy canelones. Entonces, pero cierta nomás. Pero es el vicepresidente del Frente Amplio. Claro, claro. Yo veo un final de bandera verde en el Frente, y coincido con la última parte del análisis, ya estaba ahí mirándolo, el análisis de Mariana Pomiez, que la gente va a ir a elegir en el Frente Amplio quién va a ser el intendente o la intendenta de Montevideo. Así como nos pasa, yo qué sé, por decir, en el departamento de Tacuarembó, que a veces nuestros compañeros nos votan en octubre, y después van a decidir en un partido que creen que va a ganar quién va a ser su intendente en la vida diaria. ¿Se acuerdan? Vos Partido Nacional. Por eso. ¿Qué va a pasar en Montevideo? Yo tengo la sensación de que eso va a suceder, que el Frente va a ganar en Montevideo, y que lo que queda de ilucidar, y que la gente se va a dedicar a eso. No me quedó de todo claro, o por lo menos no comparto 100%, el panorama de lo municipal. Entre otras cosas, porque jugó fuertemente en la elección pasada que el Frente no encartó las dos hojas de votación, parejo en todo el departamento de Montevideo, como no lo he hecho en ningún lado. Y un poco la exhortación que hago como vicepresidente del Frente Amplio es que todas las estructuras políticas del Frente Amplio, todos los comités de base, al candidato que sea, encarten las dos hojas, la departamental y municipal. Y ahí va a estar la clave para tener los mejores resultados en el Frente. Asamblea Uruguay apoya a Martínez. A Daniel Martínez en Montevideo. ¿Y cree que Martínez tiene que ir a buscar ese voto de personas que, aunque no son del Frente, quieren incidir en el resultado final de la elección? Si yo fuera Martínez, haría eso. Bahía, tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntar por los hechos de las últimas horas, donde la fiscal ya imputó a un padre y a un hijo menor de edad por la agresión en Salto, donde además el Frente Amplio envió también delegados a ver cuál era la situación, hablando justamente de las municipales y de cómo se está llevando a cabo con esta situación de violencia que, según la fiscal, todavía no queda tan claro que sea por política, que el móvil sea político. Pero en Canelón es también un problema. Sí, a mí me preocupa mucho eso. Sí, hubo balas contra personas que estaban haciendo una pintada. Me parece que es necesario que... O sea, sintieron los estruendos, no era que fueron directamente a dispararles. Y vieron casquillos después, ¿no? Sí, que les gritaron y después vieron los casquillos. Sí, yo lo que digo es que, a ver, hechos de violencia en las campañas electorales pasó siempre con mayor o menor intensidad. Lo que debemos hoy, siglo XXI y a esta altura que estamos, tener una fuerte condena, venga de donde venga, y que no haya fisuras en quienes tenemos responsabilidad en el mensaje. Y el mensaje nuestro tiene que ser de condena lo que pasó, de dejar a la justicia que actúe con libertad y con las potestades del poder que tiene para decidir cuál es la figura que corresponda en este tipo de situaciones. Pero nos preocupó mucho el silencio inicial del presidente, que tiene una capacidad de comunicación demostrada con la sociedad muy importante. Y saludamos que ayer sí hizo algún tipo de gestualidad. Pero en esto no tenés que tener dudas. Tenés que tener un mensaje muy claro que condenás la violencia venga de donde venga y que esto, si no se para hoy, y si los que actuamos en política no lo frenamos y no damos un gesto claro, bueno, podemos lamentar el futuro. Y ojalá quede por acá y tengamos a toda la sociedad, a los medios, a los actores políticos, siguiendo de cerca estos asuntos. José Carlos Maia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales titulares.